Claro, por favor, presentele a Don Huguito para que nos dé el H&M, doctora Nancy. Pero déme los nombres, pues. Ahí no importa, estamos de aprendiz. Sí le conoce a Don Huguito, ¿no? Claro que sí. Conoce el club, tiene un club exitoso. El club no conozco. Bueno, tiene un club exitoso que trabaja la señora Anita y Don Huguito. Se turnan ahí para calentar el agua y todo eso. Entonces, más bien, damos la bienvenida para que nos comparte el home. Adelante. Para Nancy. Ya. Sí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Son todos excelentes, pero que hayan disfrutado de estas vacaciones tan largas, dos días de carnaval. Bueno, a mí no me gusta el carnaval, no he jugado, así que pues. Yo sí estoy feliz de haber estado en la casa haciendo todo lo que me gusta. Lavar, planchar y cocinar. Mentira, a mí no me gusta hacer nada de esas cosas. Así que, bueno, para todos, pues mi nombre es Nancy Lumiquiga de profesión obstetra. Yo antes de conocer Herbalay, trabajaba en el Ministerio de Salud y pues el momento que conocí la nutrición, la empresa tan grande, pues yo no pensé dos veces. El mismo día que me presentaron la empresa, me inscribí, a los ocho días me hice mayorista y de ahí pues paré de contar. Sigo en la empresa trabajando y les puedo decir que Herbalay me ha dado muchas satisfacciones, tanto personales como familiares. Entonces, yo lo único que ingresé a Herbalay, decía yo estoy ingresando para aprender a tener equilibrio en la vida, aprender a estar en las 17 áreas de la vida, aprender para saber estar exactamente en equilibrio. Y prácticamente, pues, paso a paso, poco a poco, hemos ido adquiriendo todas esas, ese conocimiento en las áreas. Así que hoy día, pues, primero de marzo de 1922, he tenido la gran oportunidad y el privilegio de estar aquí y de presentar a un amigo de carrera, se puede decir. Prácticamente él, con él, hemos compartido muchas experiencias, hemos estado juntos en apertura de clubes de nutrición y hubo una época, pues, que compartimos también un departamento en Aruba. Pero con cada uno con sus esposas, él con su esposa y yo con mi esposo. Estuvimos en Aruba, en donde había una calificación de equipos de mundo, tenemos que hacernos equipos de mundo. En esa época no había equipos de mundo activos, sino equipos de mundo. Así que calificamos y la coincidencia de que estuvimos juntos en una, en un resort ahí en Aruba. Todo fue espectacular, maravilloso. Ahí conocimos a muchos presidentes y la verdad es que la pasamos muy, muy excelente. Y en todos los eventos, pues, hemos estado juntos y cada vez yo veo el crecimiento de tanto con su esposa Anita, con su problema que tiene de vitíligo ahí en Aruba. Y yo veía, o sea, yo veía, ¿no? Como esa pielcita que estaba blanquita, se iba, se iba subiendo, subiendo la, o sea, la inflamación. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Ahí también en esa, en Aruba veíamos, o sea, era playa, playa, la playa blanca, la arena, la arena blanca, ¿no? Bueno, el mar azul y prácticamente, o sea, fue, fue una experiencia maravillosa con Don Huguito que pasamos ahí. Compartimos alimentación, compartimos todo, hicimos compras, o sea, éramos, fuimos muy, estábamos muy bien, dichosos y felices ahí. Lo que sí, o sea, veíamos que los presidentes ahí se comían en los, en los restaurantes, un plato de, como a mi esposo Carlitos le gusta el fideo tallarín. Él va y dice a los fideos a comprar y un plato de tallarín le costaba veinticinco dólares. Dijimos, no, pues con veinticinco dólares en una, en una comida que vamos a hacer, los cuatro o cinco días que íbamos a estar ahí. Pero gracias a Dios, pues ahí les digo, con, con Huguito nos unimos, hicimos las compras y cocinábamos, disfrutamos de todo. Entonces, ahora sí, pues ya les digo, eh, Huguito, no he tenido el privilegio ni la suerte de ir a conocer el club de nutrición en, eh, creo que es en Machachi. Sé que le va muy bien, sé que sigue adelante, le he visto a través de, eh, al menos en estos dos años de pandemia, solamente por el, por la pantalla virtual. Eh, sé que está en un crecimiento grande en su club de nutrición, o sea, y como nosotros decimos, tenemos que amar a todo mundo. Si le gusta estar en el club de nutrición, pues, que continúe. Sí, pero aquí la clave es que con el doctor Manuel Ejiano estamos aprendiendo a hacer duplicación y duplicación, y pienso que es espectacular, o sea, empiezan a abrir, abrirse la mente, empieza a ver, empezamos a ver cómo tenemos que servir a más seres humanos, y solamente con uno, o sea, yo estoy viendo, o sea, la magia de cómo es de inscribir a una persona, y luego que seguir inscribiendo, 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 pues vamos a ver, o sea, de aquí, en un lapso de tres planes de noventa días, vamos a ver cómo, cómo nos va. Así que, pues, eh, quiero que me ayuden, darle un fuerte aplauso al señor Hugo Novoa, quien nos va a dar todo sobre la empresa en cuanto al home. Así que, un aplauso así virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nancy, muchas gracias. Qué gusto, qué gusto escucharle. Uno como que no es merecedor de tanto, pues, pero de lo que usted dice, y es la verdad que tuvimos la satisfacción y todo, de estar juntos, de compartir, de conocer. Y ya usted sabía que Garuba yo, cuando me fui, no sabía nada de nada, yo no conocía yo, a mí me llevaron, porque me invitó mi señora, y bueno, eso, eso es una historia, algún momento, los he de conversar, cómo, cómo sucedió, cómo pasó todo eso. Pero fueron momentos gratos, fueron momentos que, eh, marcó mi vida, y conocí igual a las personas que ahora son chermos, yo tengo fotos con ellas, yo no sabía ni me hacían poner un posar para tomar las fotos, pero no sabía ni ni de lo que se trataba. Bueno, pues, bueno, pues, entonces, desde ahí que me agradó, y ya, pues, estoy aquí, y estamos ayudando mucho a la gente. Perfecto, muchas gracias, Nancy, por sus palabras. Como les decía, mi nombre es Hugo Novoa, eh, tengo la satisfacción, pues, hoy, de compartir con todos ustedes, personas, eh, para todas las personas, personas nuevas, pongan mucha atención, porque eso es importante, si tienen un, un esfero, una, una agenda, tomen nota de lo que les interese, porque eso, eso ayuda y nos hace, nos hace crecer. Sí, pues, entonces, sí, pues, entonces, voy a, voy a presentar, ¿puedo compartir, remita la, la presentación? Sí, 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 vamos a ver. Ya, un momentito. Aquí le pongo... Muy bien. Tengo el gusto, pues, como les decía, pongan mucha atención, esto es lo que a mí me agradó, lo que les voy a explicar y lo que es, lo que pasa. Pero, a mí me dijeron también, siempre, es importante leer, les voy a leer lo que tenemos que hacer, pues, para que las cosas queden bien claras. El éxito de cualquier distribuidor independiente Herbalife Nutrition requiere tiempo, dedicación y esfuerzo personal constante. Los ingresos presentados corresponden exclusivamente al expositor y no son típicos o promedio. Para conocer los ingresos promedio, consulta la declaración de ganancia bruta promedio pagada por Herbalife en Herbalife.com y MyHerbalife.com. Las fotos en esta presentación reflejan la historia personal de quién aparece en ellas. Los resultados presentados no son típicos, los resultados individuales varían. Herbalife Nutrition promueve un estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación balanceada, adecuada ingesta de líquidos, actividad física, suplementación o complementación alimenticia y descanso apropiados. Los productos Herbalife Nutrition no tienen el propósito de curar ni prevenir enfermedad alguna y han sido formulados y registrados para consumo por adultos. Antes de consumir cualquier producto Herbalife Nutrition lee detenidamente la etiqueta. El entrenamiento creado exclusivamente por distribuidores independientes de Herbalife Nutrition no es responsable de su contenido. Muy bien, pues aquí tengo el gusto, voy a compartirla acerca de la oportunidad de nuestro negocio en Herbalife Nutrition. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tener nuestros objetivos principales que estén pues deseosos, que estemos deseosos de hacer las cosas. Aquí pues nosotros tenemos que, este negocio, este trabajo que voy presentando, lo que uno que desea hacer es un propio jefe, no estar mandado, no ser empleado. Necesitamos impactar positivamente a otras personas que eso es lo que nos da resultado, que impactemos a las personas. Generar ingresos adicionales, lo que vamos a tener. Aquí podemos generar ingresos adicionales, podemos ganar dinero a medio tiempo, a tiempo completo, por horas. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que usar, o sea, miren ahora que estamos, y justamente estoy haciendo eso, estamos usando las redes sociales para construir un negocio independiente, que eso es lo que nos ayuda mucho. Y pertenecer a una comunidad. O sea, es lo que acababan de escuchar, que la amistad con la doctorita, pues, entonces eso es pertenecer a una comunidad. Ahora, lo que también hay que entender que, oye, hoy en día nosotros estamos en las megatendencias, y todo el mundo, todo el mundo deseamos tener un envejecimiento saludable. Todas las generaciones están buscando productos que tengan cualidades saludables. Tenemos también, pues, se está buscando el costo de salud, más del 60% del gasto en salud se destina en alimentos creados para humanos. El 58% de obesidad en la promoción de, a ver, la obesidad normalmente que hoy es una pandemia, en Latinoamérica el 58% de la población tiene sobrepeso. Las tasas globales se han duplicado desde 1980. Tenemos que tener gran interés por entender, por entender, pues, para emprender. El 76% de la población del mundo sueña con emprender, y eso es lo que, las cualidades que tenemos que entender, o sea, tenemos que desear emprender. Miren, nuestra compañía se fundó en 1980, el fundador de Balay Nutrition, Omar Hughes, tuvo la inspiración de ofrecer una mejor nutrición y una oportunidad de negocio para todas las personas que deseen, que entiendan. Entonces, llamó, él nos puso de nombre, pues, como constructores de negocios y distribuidores. Nuestra empresa tiene ya 42 años de crecimiento, y ya también nosotros estamos en más de 94 países, tiene 9.000 empleados, cotiza la Bolsa de Valores de Nueva York, somos 4 millones de distribuidores independientes a nivel mundial. El crecimiento, nuestro crecimiento es constante. Miren cómo vamos creciendo desde 1980 al año 2020, se ha crecido 1.89 millones. Entonces, ese es el crecimiento de nuestra empresa año a año. También, pues, nuestros productos son respaldados científicamente, por eso es que es garantizado y no tenemos problema en consumir nuestros productos. Aquí tenemos, pues, médicos científicos, tenemos al doctor Luis Grato, a la doctora Rocío Medina, y también, pues, lo especial que tenemos es un premio Nobel del doctor Luis Gignaro, que eso nos avala y nos garantiza nuestros productos. También, miren, somos, es la empresa número uno en suplementos alimenticios en Latinoamérica. Muy bien, esta es una parte. El objetivo de todos nosotros es tener un peso saludable, cuidado de la... Pero, bueno, les decía, el interés de toda la gente debe ser y personalmente es de tener un peso saludable, cuidar de la piel y el cabello, tener salud digestiva, tener salud inmunológica y cardiovascular, tener energía y bienestar y bienestar y estado físico. También, como les decía, nosotros, nuestra empresa maneja productos de alta calidad. Tenemos nutrición interna, la cual, pues, nuestra nutrición es a base de oligolimentos, de vitaminas, hierro, calcios, o sea, es una comida sofisticada que nos ayuda y nos va a ayudar y que va a ayudar y estamos ayudando a mucha gente. También tenemos deporte, para deporte y vida, una vida activa. Tenemos nutrición específica, tenemos omega-3, tenemos fibra, multivitaminas, tenemos calcio. Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos necesitando y vamos a ir entendiendo. también, pues, si tenemos nutrición interna, tenemos que, tenemos que tener nutrición externa también. Ahora, miren, la diferencia de distribuidor independiente. Aquí ayudamos a las personas a tener un estilo de vida activa y saludable. Lo que van a tener todas las personas, lo que aquí tienen es asesoría y mentoreo. o sea, estamos asesorando continuamente. Estamos los patrocinadores. Están, hay que estar con ellos. Aquí se les guía en un bienestar saludable. También se guía en el estilo de vida activo, que estén, o sea, estén activos, que eso es importante. También tenemos educación, entrenamiento, y eso es lo que ahorita están, están viendo, están escuchando y tenemos que, tenemos entrenamientos de calidad. Miren, y lo mismo de lo que decía, nosotros tenemos que formar una comunidad de trabajo y hacer un equipo. Herbalife patrocina equipos, atletas y eventos reconocidos mundialmente. También patrocina, Herbalife patrocina el equipo a dos equipos principales como son Barcelona y Liga de Quito. Miren, patrocina a los mejores deportistas, también patrocina a la Liga Española y lo especial patrocina a la Cristiana Ronaldo. Ahora, miren aquí el aumento de las tendencias de obesidad y sobrepeso. Por decirles, nuestro negocio, aquí es lo que nosotros podemos hacer el negocio a nivel mundial porque miren todo lo que ustedes están viendo de tomate y amarillo, esa es la obesidad a nivel mundial y se puede hacer el negocio en cualquier país, o sea, eso es lo interesante y cualquier duda, lo que sea, miren, pueden consultar con su patrocinador. Y aquí la tendencia del índice de masa corporal entre adultos y de Ecuador, miren, aquí está el sobrepeso que tenemos, o sea, todo lo que les decía, el amarillo, el tomate, el rojo, son provincias donde hay exceso, o sea, hay mucha obesidad y ahí está nuestro trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema de la nutrición hoy en día? Todo el mundo sabe, es conocido de lo que sucede, tenemos excesos y deficiencias, excesos de grasas, de azúcar, de calorías, sal, colorantes, preservantes, hormonas, etcétera. Entonces, eso es lo que la gente, o sea, la gente se enferma, sí, entonces, o hay la obesidad. También tenemos deficiencias de proteína, minerales, vitaminas, antioxidantes, fibra, no consumimos agua, entonces, ese es el problema y aquí nosotros ayudamos a que eso, a mejorar todo eso. Perdón, un ratito que algo pasó. Muy bien, ahora la ruta del éxito es tener una vida de nutrición balanceada y está basado por muchas cosas, o sea, nosotros necesitamos principalmente hacer ejercicio, consumir carbohidratos sanos, consumir fibra sana, la hidratación que es muy importante, consumir la cantidad exacta de proteína que necesitamos, necesitamos consumir grasas, grasas sanas y el descanso y el descanso, que es muy importante. Déjame, ya manda, bueno, ahora, miren lo que, lo que se ve, yo creo que de, ahora de los, estos productos, no lo vamos a explicar mucho, esta es otra clase, el patrocinador les explicará, pero nosotros tenemos un aloe que nos ayuda mucho, tenemos nuestro té para, que sea adecuado para todos, tenemos la fibra, tenemos nuestro batido principal, tenemos proteínas, proteínas también, para, son snacks saludables, más proteínas, más proteína, tenemos productos específicos, más proteína, nutrición para los deportistas, tenemos productos específicos, pero como les decía, les decía, eso les, les debemos, es en otra clase, muy bien, aquí pues, también tenemos historias de éxito, no sé si haya personas que nos van a ayudar con el testimonio, para seguir la, la explicación, pero miren nuestros productos que hacen, lo que han hecho es ayudar aquí a, a Jamie, cuatro kilos ganados de masa muscular, Rodrigo, seis kilos, a Fernando, ocho kilos, ganados de masa muscular, entonces, como les decía, si es que hay testimonios, alguien nos va a ayudar, que nos, nos ayude, si no hay, si me escuchan, si gusta continuar con el plan de mercado, don Huguito, mejor, ya, muy bien, no hay ningún problema, después del plan de mercado, vienen los testimonios, bueno, ahora, miren, al yo consumir esta, estos productos, para yo consumir estos productos, tuve que, por medio de mi señora, que ella empezó a consumir los productos, yo no creía, y como vi que iba mejorando, entonces, yo como que me iba interesando, y aquí está lo que decía, Nancy, mi señora, hoy en día, ya no tiene el vitíligo, entonces, todo eso a mí, es lo que me agradó, para, para, seguir adelante, yo empecé a consumir los productos, pero miren, cómo me encontraba, yo también tenía problemas de, miren, a mis 50 años, era mal genio, utilizaba lentes, tenía gripes frecuentes, también, como me están mirando, exceso de 38 libras, y hoy en día, pues, que tengo, justamente, esta semana, es mi semana, estoy cumpliendo 76 años, entonces, miren, eso es importante, y es lo que me agradó, entonces, al yo ver estos resultados, decidí, pues, también hacer, hacer el negocio, de lo cual les estoy explicando, miren, ahora, aquí lo que tenemos que hacer, es, hacer crecer el negocio, y solo, hacemos dos cosas, hacemos, conseguimos clientes, conseguimos distribuidores independientes, o sea, que eso nos ayuda, nos incrementa, la cartera, hay que incrementar, la cartera de clientes, para tener ganancias, en número potencial, de distribuidores nuevos, hay que incrementar, también, el número de distribuidores, para, incrementar, el número potencial, de supervisores, nuevos, continuamente, ahora, las actividades, de las actividades diarias, para encontrar clientes nuevos, es lo siguiente, aquí tenemos nosotros, hay gente, en todas partes, en todos los lugares, entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? nomás, hay que presentarse, contar el testimonio, de uno, para que, si es que les interesa, explicarles, de lo que se trata, entonces, una vez, que ellos desean, pues, porque aquí, nosotros, tenemos muchas, o sea, maneras, de cómo hacer nuestro negocio, podemos hacer, pues, redes sociales, invitaciones, bueno, los volantes, hoy en día, ya no hay mucho, tenemos cenas, de negocios, fiesta, de batidos, fit, vamos a hacer deporte, spa faciales, club, de los clubes, de nutrición, y los protein bar, formas de ingreso, potenciales, que miren, aquí, las formas de, que cómo se gana el dinero, cómo lo vamos a lograr, entonces, lo que aquí hacemos es, generamos ganancias potenciales, al por mayor, y por menor, que marcan la diferencia, aquí todos, todos empezamos, por el, con el 25%, y lo interesante, es subir esa escalera, y hacerse mayoristas, o supervisores, que eso es muy importante, eso ya lo vamos a explicar, y si no, pues, como les decía, una vez más, cada patrocinador, lo explicará detenidamente, como les decía, aquí, solo tenemos que recomendar, el producto, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocí, es decir, a mí me dijeron, es decir, a todo el mundo, aquí vamos a trabajar, se trabaja para ascender, en el plan de ventas, y mercado, tenemos la opción, primero empezar, con el 25%, al 35%, el 42%, y lo importante, es ser supervisor, al 50%, miren, aquí les voy a manejar, un ejemplo, de, con la venta, de 100 dólares, miren, el ejemplo, con la venta, de 100 dólares, si es distribuidor, que está al 25, que empieza al 25%, con 10 personas, gana 250, ¿sí? El consultor mayor, gana, vendiendo, o sea, un 100 dólares, gana 35, y con 10 clientes, 350, al 42%, con 10 clientes, gana 420, y siendo mayorista, con 10 clientes, gana 500 dólares. Aquí vamos a poner, un ejemplo, de cómo, manejamos nuestro, nuestro negocio, entonces, una vez que somos, supervisores, tenemos ya, podemos ganar, las ganancias, por mayor, aquí está, estás tú, al 50%, miren, un ejemplo, con tres personas, esta persona, gana 200 dólares, y la empresa, te paga a ti, como, como mayorista, te paga 200 también, esta otra persona, gana 300 dólares, la empresa, también, te, te da 300 dólares, esta otra persona, vende, 20, vende, 550, y la empresa, te paga 550, es decir, total, ganarías, 1,050, entonces, son ingresos adicionales, e internacionales, aquí, lo que tenemos que hacer, ascender, en las, ascender, pues, en el plan de ventas, entonces, ahora, lo importante, es, construir, un equipo, de supervisores, para generar regalías, necesitamos formar, un equipo de supervisores, debajo de ti, que estás al 50%, la verdad, que toma tiempo, el trabajo, consistente, habilidad, dedicación, no es de la noche a la mañana, pero sí, nos, nos beneficiamos, nos ayuda mucho, aquí, otro, otro ejemplo, miren, las regalías, cómo, cómo lo podemos, tener ingresos, como decía, ingresos nacionales, e internacionales, ahora, aquí, por ejemplo, esta persona, lo que tenemos que hacer, es un ejemplo, esta persona, consigue a cuatro personas, esas personas, hacen lo mismo, el tercer nivel, hace lo mismo, entonces, aquí, te van a pagar regalías, te van a pagar regalías, por los tres niveles, aquí, tenemos, veintiocho, veintiocho personas, si, estas personas, lo, lo han hecho, al mes, entonces, puedes beneficiarte, de los tres niveles, que te pagan, por cada persona, ciento veinticinco dólares, entonces, si lo logras esto, y que si hay personas, que lo han logrado, esto y mucho más, entonces, la empresa, te va a pagar, quinientos, tres mil quinientos, también tenemos bonos, de producción, también tenemos bonos de producción, tenemos vacaciones, vacaciones pagadas, hoy, en este año, estamos para ir, a la República Dominicana, entonces, miren, eso es lo importante, lo que tenemos que hacer, y lo que ha sucedido, lo que se ve en el, o sea, tenemos acceso a generar ingresos, y ganancias potenciales, diarias, mensuales, y vacaciones pagadas, como les decía, podemos generar resultados, personales, con los productos, y el estilo de vida, activo y saludable, adquirir habilidades, nuevas, y crecer como persona, e información, e inspiración, nuestro sistema, de entrenamiento, y capacitaciones, que te permite, el desarrollo, de habilidades empresariales, con amigos, y socios de negocio, o sea, es un método, simple, divertido, y mágico, entonces, lo que hay que hacer, es convertirse, en distribuidor, que como les decía, se empieza, al 25%, hasta el 42%, de descuento, aquí está, aquí está, lo importante, lo interesante, también, o sea, para nosotros, ser distribuidores, tenemos que hacer, una pequeña inversión, yo digo así, una pequeña inversión, de 58, con 88, entonces, que contiene, la franquicia, contiene producto, entonces, los beneficios, de comprar los productos, ya, con el 25%, comercializar, y comercializar, hacer el negocio, en 90 países, 96 países, y ciudades, entonces, la decisión está, es que hay personas, invitadas, nuevas, si, si se entendió, pues, tenemos que, adquirir, la membresía, como decimos, y entonces, empezamos, el negocio, miren, eso es lo que, lo que he ido logrando, adiós, gracias, aquí está mi señora, como estaba yo, cuando tenía, los 50, 51 años, y esto, esto lo he logrado, yo ya, pues, he ganado masa muscular, y aquí está mi señora, que, que, por ella, pues, estoy contenta, y los, estos son nuestros logros, nomás rápidamente, miren, yo empecé así, era electromecánico, supuestamente, me iba bien, era yo, pues, autoempleado, pero que ese día, que si yo no trabaja, no trabajaba, no, no ganaba el dinero, entonces, y ya, pues, se presentó, la oportunidad, por medio de mi señora, y me di cuenta, que acá había más tranquilidad, que yo podía, hacer el negocio, podía compartir con mi señora, compartir con mi familia, y en la casa, que los clubs, que son los que nos, nos ayudan mucho a nosotros, y esto es lo que sé, lo que hemos logrado, yo vengo de, de una familia humilde, aquí como lo están viendo, eso, yo soy de Cayambe, esa era mi, esa era, una de las casas, que arrendaba a mis padres, entonces, yo crecí así, pero, a desgracias, al trabajo que tengo, a lo que estoy haciendo, esta hoy en día, es, es mi, mi casa, lo he logrado, lo he logrado, comprarme los, los carros, ya son unos tres autos, que he logrado comprar, no es por pantallar, pero sí, aquí he logrado, porque, de profesión, yo soy electromecánico, pero, no lo podía lograr, cuando más tenía un carrito, que eso, le tuve 31 años, pero ahora, pues, continuamente, lo, lo he podido lograr, entonces, ahora, lo que sí, exigimos, y necesitamos nosotros, es, los requisitos, ideales, o sea, pensar en que, no pensar en que, no tengo dinero, en que, que voy a hacer, que, hay que, en vez de, de pagar, me piden dinero, para el kit, y todo eso, pero eso no es, sino, hay que tener las ganas, de, de, de pertenecer, y de hacer este negocio, más bien dicho, estar insatisfecho, con muchas cosas, con, con lo que no podemos, mantener a los hijos, no se puede viajar, o sea, no se puede ir, a un buen restaurante, entonces, y muchas de las veces, cuando uno va a un restaurante, lo primero que ves, el lado derecho, el lado de los, de los, los valores, y en cambio, acá no, con esa insatisfacción, podemos hacer, y, y que bueno, que cualquier persona, que esté insatisfecha, porque, para ellos, es esta oportunidad, tenemos que tener, mentalidad, empresarial, no, de mentalidad, de empleado, porque ya saben, lo que es un empleado, tiene que estar, fijo a salarios, fijo a horarios, fijo a mal genios, de los jefes, entonces, eso es lo que, tenemos que tener, esa mentalidad, de querer, seguir adelante, de, de sobresalir, también, pues tenemos que tener, el deseo de éxito, económico, porque, eso aquí, sí, 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 se da, sí, se ha visto, a mí, me prometieron eso, y eso lo hemos estado logrando, por eso es que he podido hacer, lograr, yo también, muchas cosas, entonces, eso es lo importante, estar insatisfecho, tener, mentalidad empresarial, tener el deseo, del éxito, económico, tu próximo paso, es, son tres opciones, bueno, ser consumidores, del producto, tener un ingreso, seriamente, estar seriamente, comprometidos, y hacer una carrera, y con nuestros cursos, de capacitación, entonces, aquí, pues, como dice, cuál escoges, tú tienes la palabra, en ese sentido, empieza como distribuidor, independiente, para generar, ingresos adicionales, comienza a usar, los productos, de la red nutrición, para sentir, que los siente mejor, entonces, miren, grandes productos, grandes oportunidades, bueno, si es que aquí, hay los testimonios, a ver si nos, nos ayudan, que sean testimonios, que no sean muy largos, que sean cortitos, porque, el tiempo apremia, y tenemos que presentar, que está presente, el doctor, Manuel Anguiano, que tengo el gusto, de conocerle, aunque sea virtualmente, los testimonios, de Mita, si hay alguien, si está la señora Yesenia, la doctora Nancy, pueden activar, pueden activar el micrófono, pueden ayudar, con los testimonios, Hola, hola, buenas tardes, como están, bueno, tengo mi cámara apagada, porque tengo, un poquito de inconvenientes, con el internet, yo hago igual, que Ullito, Club Casero, soy mamá, de dos nenos, y me dedico a lo que es, Club Casero, desde mi casa, hago el negocio, antes de consumir, los productos, tenía problemas, de estreñimiento, y mis niveles de grasa, arriba de 42, en la actualidad, y gracias, a Luisito, por la motivación, de los retos, pues he logrado, reducir mi grasa, a 18, y, como les dije, hago Club Casero. Perfecto, adelante, doctora Nancy, usted tiene ahí, la palabra. Bueno, como ya, ya me presenté, mi nombre es Nancy, Liumiquinga, yo en un inicio, ingresé a la empresa, pero, únicamente, les daba a mis pacientes, mis pacientes, estaban felices, con la nutrición, tenía muchos resultados, de situaciones, de problemas, de sobrepeso, obesidad, o sea, utilizaba más, la nutrición, porque yo, lo único que hice, escogí los, los tarros, de los productos, y leía, dije, son productos, buenísimos, para, están mejores que el Ensure, inclusive el, el batido nutricional, así que, gracias a que, en el negocio, nos iba muy bien, yo trabajaba apenas, dos horas, en Herbalife, porque al inicio, yo tenía, estaba trabajando, en el Ministerio de Salud, tenía mi consulta privada, en la casa, y al ver que en Herbalife, me iba tan bien, en la mitad del mundo, pues, me puse otro consultorio, tenía tres, tres trabajos, así que, mirando, cómo me iba tan bien, pero no había tiempo, para irme a mi casa, a comer comida variada, ni comida nutricional, fui, empecé a comer con excesos, con mucha sal, que la, me subió la presión arterial, empecé a comer con mucha grasa, que empecé, que subí todo lo que es colesterol, y triglicéridos, y como era obstetra, y atendía partos, todos los días comía puro pollo, 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 así que a tal punto, que me llené de todo lo que son los, de todos esas, esas hormonas, que ponen a los pollos, que ponen a los animales, y estuve con una mastopatía fibroquística, hígado graso, presión alta, sin energía, y con 78 kilos, de los 78 kilos, hoy gracias a Dios, y gracias a seguir aprendiendo, y gracias a tomar la nutrición, y lo que sí es, gracias más a los clubes de nutrición, donde aprendí a tomar, pues porque una persona, que les digo, ama de casa, me dijo, usted tiene que tomar la nutrición, porque es una persona, que usted no se baña, me dijo, sí, le digo, ¿cómo que no me baño? Señor, usted está equivocada, yo me baño tres veces al día, o más, porque en cada parto, a veces uno se, se mancha, y todo eso se llena del, entonces dijo, no, es que usted no se tome la aloe, porque tiene la cara negra, estaba con mucho cloasma, no come, no toma, no se limpia, me dijo, no se lava, no se lava, me dijo, no se baña, no se lava los, las venas y las arterias, y el batido nutricional, usted no come, dije, bueno, entonces yo voy a empezar a consumir, empecé a consumir, en 15 días, que lo consumí, solo nutrición celular, solo batido, té, aloe, proteína, en ese entonces, teníamos regenerador celular, y multivitaminas, todos, todos los problemas de salud, desaparecieron, y hoy, gracias a Dios, pues estoy con 56 kilos, sin tumores, sin gastritis, el hígado, está espectacular, ya no tengo problemas, de tomar leche, antes, ni siquiera podía probar, y ahora veo, que en estos días, que estoy asistiendo, a los clubes de nutrición, a los protein bar, en donde hacen, más que todo, los waffles con leche, ya no tengo ningún problema, pero, eso es todo, en cuanto a nutrición, y gracias a eso, pues hemos continuado, con varios clubes de nutrición, tenemos un club nutricional, comercial, en la mitad del mundo, en donde atiende mi esposo, y yo prácticamente, últimamente, estoy solamente saliendo, a recorrer los clubes de nutrición, ayudarles a nuestros distribuidores, a todas las personas, que tienen clubes, y gracias a eso, pues estamos en el GED, yo podría decir, que un GED sólido, todavía estamos, ahora sí trabajando duro, para llegar al GED, dos mil quinientos, ya nos pusimos la meta, pues y por eso, estoy aquí, perdiendo el miedo, o sea, no crean que yo estoy así, aquí ahorita estoy temblando, porque Lucito me dijo, ya venga, solo mire, pero él, él les habla, ya habla, no me he preparado, en cuanto al, miren, con Herbalay, en las formas, en las cinco formas, que el don Huguito nos indicó, se gana muy bien, se tiene, se gana, ahora que tenemos los clientes preferentes, veo que los, los cheques de abastecimiento, están mucho mejores, al 25, al 35, y al 42, se gana, se tiene, buen, buen cheque de abastecimiento, más el cheque de regalías, y luego los bonos que vienen, pues están espectaculares, y gracias a eso, también hemos viajado por algunos países, o sea, mi meta era viajar, conocer el mundo, y, y pues prácticamente, lo vamos a lograr allá, trabajando, porque, hay, hay varios distribuidores, que tenemos en otros países, y, ni siquiera, les conocemos, y, y, nos vienen cheques de Colombia, de Estados Unidos, por ahí tenemos otros chequecitos, que digo, que, yo no me he ido a ninguna, en esos sitios todavía, y, pero a Colombia sí, pero, y, y recibimos los cheques, así que esto, el Valai es para todos, miren, al inicio, no importa dónde estés, no importa dónde te encuentres, lo importante es hacia dónde quieres ir, tus metas y tus sueños, todos, todos, se hacen realidad, siempre y cuando te pongas en acción, con perseverancia, con, con constancia, con disciplina, y la capacitación constante, porque eso es lo que nos ayuda más, a seguir adelante, y, y a perder esos, a perder esos temores, de que, qué pasa la crisis, que de pronto, la pandemia que tuvimos, yo, les digo, en pandemia, todo el tiempo, trabajamos en los clubes de nutrición, y, gracias a Dios, pues, no me contaminé, de ningún tipo de virus, y, y sé que mi sistema inmunológico, está muy bien, y no con, y seguiremos, fuertes, sanos, y felices, ayudando a mucha gente, muchas gracias Luisito. Excelente, y bueno, y ya para ir culminando, quien más, a ver, aquí yo veo a la tía Zoyla, también, que está, que yo también quiero contar el testimonio, adelante, tía Zoyla, nos puede compartir su testimonio, también está ahí Marlene, que, así como la señora Yesenia, puede prender el micrófono, si no, adelante, tía Zoyla, quien más está aquí. Ahí creo que ya está, ¿me escucha? Sí. Sí, sí me escucha, ya. Buenas tardes, don Luisito, buenas tardes con todos, gracias. Bueno, mi testimonio ahorita sería de salud, yo también, como dije, y encontré estos, esta empresa enferma, por buscar el trabajo, yo me mejoré de, que tenía gastritis, creo que osteoporosis, estaba mal de la rodilla, de la espalda, estaba mal, que me dolía la barriga, me dijeron que tengo principio de cáncer, de todo eso, como dice, escuchando a los médicos, que nos diagnostica, peor nos sufrimos, peor nos acabamos, por eso yo considero a muchas personas, eso es ahorita mi misión, más como digo, estoy trabajando en las casas, en las comodidades, sí, ahorita, bueno, yo nos llevo, todavía, bien la cuenta, pero, sí tengo, ganancia, muchas gracias, don Luisito, estoy bien con mi salud, que me he mejorado, ahorita, tengo ingreso, con, y hasta el 50% también, como mayorista, sí, por eso, tengo, tengo más, más ingreso, y estoy contenta, muchas gracias, don Luisito, por su ayuda, por su invitación, por no dejarme, por estar siempre, invitándome, estas, estas reuniones, al Zoom, todo, y todos los días, que, que nos conectamos, aprendimos, así es que, les invito a todas las personas, tal vez tan nuevas, o no sabemos, tenemos que estar ahí, para aprender, más, más, para poder ayudar a los demás, y para nosotros también, y así voy aprendiendo, qué es lo que debo consumir más, qué es lo que necesito, qué es lo que estoy sintiendo, qué me hace falta, muchas gracias. Perfecto, tía, soy la bueno, ya para las, pues, para culminar, verdad, este, le pasar a la señora Yesenia, yo les voy a contar también, un poquito, mi testimonio, para culminar esta parte, y cerrar, y volver a, hacer un receso, porque ya queremos, escuchar un poco más, del marketing, al doctor Manuel Anguiano, como digo, gracias a una oportunidad, como esta, todos podemos ir creciendo, para las personas, que no me conocen, mi nombre es Luis Nájera, bueno, la verdad, es que mi historia, es muy emocionante, por lo menos para mí, porque cuando, antes de conocer, esta, esta, esta compañía, desde muy pequeño, trabajaba, como todos, trabajaba, en mi caso, trabajaba, es muy pequeño, en la construcción, y me decían, que estudie, que si es que, no voy a la universidad, no soy nadie, bueno, no sé si alguien le dijo así, que estudie, y entonces, yo empecé a estudiar, en la Escuela Politécnica Nacional, allá en Quito, hace más de 25 años, porque alguien me dijo, que estudie, porque si no, no iba a ser nadie, en la vida, entonces, cuando yo estaba estudiando, en la noche, trabajaba en la construcción, yo estudiaba en la noche, como la gente, bueno, antes no había virtual, entonces, cuando yo salía del trabajo, me decían la gente, de los dueños de las construcciones, oiga usted, ¿a dónde se va? Porque yo me iba a cargar, ese portafolio antiguo, esos grandotes, no sé si se acuerdan, entonces, decía, es un café, incluso, como de cuera, entonces, yo me iba, con eso, entonces, me decía, usted va a ser un buen arquitecto, o un buen ingeniero, y decía, no, yo solamente, así me decían, pero nunca me dijeron, usted va a ser empresario, ni nada por el estilo, solamente me decían, que va a ser un buen arquitecto, un buen ingeniero, la verdad es que, me decepcioné, cuando vi a los profesores, de la escuela politécnica, que bajaban en el mismo bus, justo cuando conocí, esta oportunidad, de ingreso, y mi cabeza, no entendía, cómo es que, cómo es que, eran profesores, de la universidad, y venían en bus, yo no entendía, entonces, y cuando conocí, esta oportunidad, en cambio, tampoco entendía, porque había una chica, que se había comprado, un auto, de cero kilómetros, que viajaba, conocía, así testimonios, como de un honguito, gracias, por cierto, así que la gente contó, conocía, gente joven, gente, así de todo, entonces, yo decía, como que me late, que es para mí, entonces, me quedé, y después también, bueno, ya para culminar, conocí después, en mis inicios también, imagínense, ha pasado tanto tiempo, conocí al doctor Manuel Anguiano, que creo que él, no sé si vino por su querer, o le obligaron, o de expansión, no sé, no entiendes, pero vino acá a Ecuador, a hacer el negocio, y entonces, lo que sí les puedo decir, es que al comienzo, no entendía, y no es que ahorita no entiendas, sino es que cada día, tenemos que ir aprendiendo, como dice aquí, la doctora Nancy, que tenemos que ir, ir perdiendo el miedo, y una de las cosas, que una amiga de, de Tonolipas, de Ciudad Victoria, me decía, hoy hagamos un entrenamiento, por WhatsApp, y por WhatsApp, y me metía, un montón de grupos de WhatsApp, así como yo ando armando ahora, y ahora yo lo entiendo, porque yo no quería, ni por WhatsApp, y ahora me toca estar acá, en esta plataforma, y todo, porque con la pandemia, hemos tenido que, hacer las presentaciones, reuniones, y de esta forma, mucha gente, nos hemos ido, entrenando, capacitando, y a pesar de así, no, hay supervisores de pandemia, conocimos, que es de pandemia, bueno, de pandemia, entonces, hay equipos del, que llegaron en época de pandemia, y unos locos, de por ahí de Chile, llegaron al millonario, y otros llegaron al presidente, en esta época, entonces, a la larga, eso va a ser, el, el, como va a ser, la extravaganza híbrida, entonces, ahorita, qué bueno que estén conectados, porque ese es, ahora lo que, igualito, como cuando empecé, antes como que no entendía, ahora tampoco, como que no entiendo bien, cómo es que a la larga, va a funcionar esto, que ya nos quedamos, en lo híbrido, en lo, tenemos que ir al cambio, así es que, bienvenidos a todos, así es que, los que no se animan, a prender la cámara, como yo era, y yo la verdad, para pasar, yo empecé, nosotros empezamos esto, del Zoom, y del Facebook, porque andábamos haciendo chiste, en el, en eso del, del Facebook, del Messenger, y después, se conectaban equipos del mundo, y hacían preguntas en serio, entonces, ya no estaba haciendo chiste, por eso es lo que dije, no, no, mejor hagamos un Zoom, y así es que, ese es del, lo que estamos ahora, de mi parte, yo pienso que, como les digo, ya se nos acabó el tiempo, las cinco en punto, así es que le paso, a la maestra de ceremonia, la señora, Yesenia Muñoz, adelante, muchas gracias. Excelente, me encantó el Zoom, muchas gracias, gracias doctora Lumikinga, gracias don Hugo, gracias Luis Nájera. Gracias. Gracias, soy Lita. Gracias. Gracias.